Hace mes y medio la plataforma de afectados por las hipotecas presentó una iniciativa legislativa popular respaldada por millón y medio de firmas del 90% de la población. Señor Rajoy, ¿considera usted que se ha respetado el sentido de esta iniciativa legislativa popular? Mire, con absoluta franqueza, si usted ya sabía lo que yo le iba a contestar, ignoro por qué me pregunta. No hay más que apagar la tele para ver el mundo, no tiene mérito ser el primero cuando no hay segundo. No vencerle al tiempo en la carrera de la vida o perder la vida viendo cómo pasa el tiempo. Herida abierta y cicatrices de conciencia por defender ideas, por ser la resistencia. De bastardos que saludan con el brazo recto, un recto en sujetos no estoy provocando ni citando. Tan solo estoy hablando de combatir al fatismo en un cuerpo a cuerpo, de aguantar los golpes o de salir corriendo. De defender lo nuestro, de rechazar su top ten. Underground representamos desde la imprenta, esos llorones, generación de los 90. Realesismo, mensaje, más que esos culetas que dicen apoyar a la movida criticando letras. Detrás de su sonrisa cuánto rencor se esconde, cuántos culos se han vendido por un cuanto y donde. Nosotros no somos de esos que va, somos lo que ves, antifascistas y no hay más. La verdad se esconde donde no la estás buscando, hablando. Tras la pantalla no cambian las cosas, hay que aprender para olvidar, hay que amar para vivir. Pájaros en la cabeza, en estómago mariposas. A la mierda que se ahoguen en alcohol porque el sol saldrá mañana aunque haya nubes en mi celda. Hay cerdas en la calle que son princesas en casa, hay princesas que me ponen cerdo y siempre se me escapan. Siempre se me escapan las palabras cuando pienso en gobernantes cabrones que oprimen a su propio pueblo y en cagadas. Hago hueco mi memoria, su hacha, su familia, su historia, su estirpe y también sus muertos. Harto de vivir una mentira, mira, flora nuestra ira alimentada por miseria y opresión. Sin caballo voy contra enemigos sin torres, cuyo rey es apresado y muerto a manos del peón. Revolución pierde sus significados y agotamos los recursos y matamos al reino animal. Revolución es el principio del final, de cabrones sin principios y su reinado del mal. Solo soy un reportero más en esta imprenta, columna de opinión generación de los 70. 36 años a mi espada he visto a hombres de 20 con más criterio que niñatos de 40. No me representan esos old school que critican a los nuevos diciendo que son unos toyacos. Dejaros de guerras ineptas y todas esas furionamos fuerzas contra fuerzas de protección del Estado. Yo, la prensa negra, RMS. Esto es demasiado sucio para gente fija, se va exprimiendo hasta la corteza. Tenemos la certeza, el vuelo de las águilas, basta rápida, todos nos alquila. Pilla, entiendas esos precios, gasta sin prejuicio, sigue a ese anuncio, consume sin oficio. Este es tu espacio, notas en el tiempo, hijos de egipcios. Es bueno y comestible, mensaje libre, mientras todo arde. Hay linda en el parque, pero poco pincel. Es posible que muera por el cáncer, no por un disparo, si por el Alzheimer. El presente será tarde, sigo escribiendo que sois unos cobardes, voy a provocar que se piensen mis conciertos. Los miles, como las gastamos, no nos conformamos con hacer directos. Le dije al director que sería bueno y enseño lo que no te enseñan en ningún colegio. Mata al monillo si hace falta, que sus faltas nadie las corrige. Lucha y resistencia es nuestra respuesta, barricadas, más piedras, más protesta. Porque les molestan las protestas. Ustedes se tapan los ojos para no verlo. Ustedes se ponen tapones en los oídos para no escucharlos. Usted y yo, señor Rajoy, estamos aquí para decidir, para optar. Su opción es una, los bancos y el dinero. La mía, la mía es la misma desde el primer día que entré por esa puerta, cuando desnudé mi conciencia. Le voy a retirar la palabra, como sigas. No son terroristas, no son nazis, son personas honradas, dignas, solidarias que luchan por una causa justa. Son personas que luchan por el sagrado derecho a un techo para todas las personas. Son, señor Rajoy, personas. Escúchelas, señor Rajoy, escúchelas y no las humillen y rectifiquen, porque han hecho un monstruo de Frankenstein con su ley. Muchas gracias, señor presidente.